¿Y a qué familia perteneces? Ah, pues es que yo vivo con la familia Velarde. ¿Y te llamas Marichuy? Pues sí, de todas mesenas, y aunque la neta pues me llamo María de Jesús. ¿María de Jesús qué? Pacharrón, que contigo se necesita un arte de nacimiento para poder bailar o qué, ¿eh? Ya, por fin papá se quedó con unos amigos. Vamos a la terraza a conversar. Anda, vamos. ¿Estás de suerte, Marichuy? Ya tienes compañero para toda la noche. ¡Sáquate! Yo no quiero bailar contigo. Yo no quiero que te me acerques, Marichuy, ¿eh? ¿Entendiste, Amado? Porque te voy a meter tus buenos cotes. Eso me gustas, por fiera. Si te me vuelves a acercar, te voy a dejar ciego. Sordo, mudo y espaparrónítico, ¿entendiste? Pero esta vez, esta vez es de la edis. Hola, Marichuy. Otra vez la mula trigo, hombre. Oye, ¿por qué estás tan arisca conmigo, eh? Ni siquiera me das la oportunidad de felicitarte. ¿Y a mí por qué o de qué me va a felicitar? Pues porque estás muy chula. Ay, ¿qué sabe? Mira, ¿sabe qué? No quiero que me ande dorando la púndola porque yo sé que le caigo en la punta de mi gama. Y lo único que anda es buscando perjudicarme con ese, con el santo de su hecho del juez. Si no le importa, tengo la boca bien seca y alta se ve, así que ya. Oye, ¿pero qué? ¿No has tomado ninguna copa? Pues claro que no, hombre. Si yo nunca he pisteado ni nada de esas cosas. Bueno, pues para calmar la sed. No hay nada mejor que el champán. Mira, con permiso. Fania, ¿por qué te molestó que Marichuy viniera a tu fiesta? No, no, no me molestó. Ah, ¿no? No. Es que te pusiste muy seria cuando la viste aquí. Es que no me la esperaba, me extrañó, me sorprendió. Además, no sabía que tú... Ya te dije que me dio mucha lástima verla en tu casa tan triste porque no podía venir a tu fiesta. No entiendo. Tú la quieres mucho, ¿verdad? Eh, le... Le tengo aprecio. No hay ternura verla tan desvalida, tan necesitada de cariño y... y de protección. Eso es todo. ¿Tú estás enamorado de ella? No, no, Stefania. Yo no estoy enamorado de Marichuy. Sin embargo, a veces me da esa impresión, ¿sabes? ¿Ah, sí? No, es mi protegida nada más. ¿Me das tu palabra? Te digo que no estoy enamorado de ella. Uy, qué alivio. ¿Por qué? Bueno, porque... que si estuvieras enamorado de ella... me moriría de solo. ¿Se los tuve Marichuy? Sí. Sí, de Marichuy y... de cualquier otra mujer que pudiera gustar. De momento no me gusta ninguna. ¿Ni buena ni ninguna? Ni siquiera yo. Estefanía, apenas nos estamos conociendo. ¿Y no crees en el amor a primera vista? Es posible, aunque yo nunca lo he experimentado. ¿Y te parezco atractiva? Sí, 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 me pareces atractiva y mucho, pero ya eso es otra cosa. Pues yo sí creo en el amor a primera vista. Y además, pienso que tú eres muy atractiva. Es más, creo que eres el tipo de hombre que le gustaría a cualquier mujer. Desapercibido no pasa, ¿sabes? ¿Qué sucede? ¿No tienes ojos para otra mujer? ¿No has podido olvidar a tu esposa? ¿Qué sucede? Estefanía, Viviana pertenece al pasado y algún día pienso... pienso rehacer mi vida con otra mujer. A mí me encantaría ser esa mujer. Y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esa... Estefanía, vamos al saber. No deben estar notando tu ausencia. Por favor. ¿Seguimos bailando, muñeca? Mira, estas que se bailan de cachito me la han entrado y me gustan. Mejor otra. ¡Órale! ¡Órale! ¡Gárralo esta! ¡Puérdame! ¡Ay! ¡Vérenme! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Vamos a bailar mejor, Miguel! ¡Órale! ¡Por hecho ya! No, 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 no. ¡Órale! ¡Ándale! ¡Echamos una bailadita y tejamos! ¡Ya, bastante! ¡Ándale! ¡Ándale ya! ¡No te hagas culpa, Juan Miguel! ¡Si bien que quieres! ¡Órale! ¡Vas! ¡Ándale! Ay, ¿qué onda que es el aire? Ay, ¿qué onda? Y es que nadie más me mira como tú Solo tú, eres tú Sé que un beso dice más que la verdad Hay momentos que se vuelvan y no se irán Y hay historias como esta que se vuelven mágicas Con solo escucharte, con solo mirarte El amor vuelve a pesar Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Y es que eres estrellas en mi interior Y es que nadie más me mira como tú Y es que nadie más me mira como tú Ya, 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 ya Con otra te vas a hacer sí Pero bueno, pero acá va a creerlo Un agua, por favor Buenas noches, doctor San Romano No, he tenido el gusto de que nos presentaran Señorita Velarde Soy amada Robles Sobrino de los Robles Son muy amigos de sus papás Encantada De hecho, su fiesta es todo un éxito Felicidades Gracias Permiso ¿Cómo fue que invitaron eso a un día que a la fiesta? Pues, ya escuchaste Es sobrino de los señores Robles ¿Pero por qué te molesta? ¿Por qué le pusiste tan mala cara? Por supuesto que me voy a molestar Él es el cabecilla de ese grupito Que tanto daño le ha hecho a Marichuy Claro, Amador Amador el enamorado El hombre que hace unos días Marichuy golpeó fuertemente Y casi lo deja ciego ¿Qué dices? Yo pensé que ya lo sabías ¿No te han contado? Fue, fue en el lugar Donde acostumbran verse Creo que es el estudio de un pintor Sí Discutieron y Marichuy Lo golpeó fuertemente en la cabeza Y bueno, él fingió que del golpe Había perdido la vista Se fingió ciego Para amarrarla más a él ¿Y dices que el incidente Ocurrió hace unos días? Sí, sí, hace unos días Cuando tú estabas de viaje Marichuy se escapó Sin permiso de la casa Para ir a verlo Pero no le des importancia Esas son cosas propias de esa gente Te dije que te sacaras de aquí ¿No hay? Yo no veo por los policías No, tú suéltame Sáltate Sácate, te estoy diciendo Mira que no respondas ¿Qué pidieron? Dios, ¿pero qué pasa? Juan Miguel, no vayas A lo mejor ya déjala, hombre ¡Lárgase! ¡Lárgase! ¡Cuántala! 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 ¡Suéltame! ¡Suéltame, Vicente! ¡No, no, no! ¡Fuéltame, Vicente! ¡Queda tranquilo! ¿Ya va a quedar así, doctor? ¡Seguro que no! ¡No se va a quedar así! ¡Ya, ya, ya! ¡Fuéltame! ¡Fuéltame, Vicente! ¡No, no, no! ¡No se va a quedar así! ¡Ya! ¿Ya se va a quedar así? ¡Seguro que no! ¡Seguro! ¡Seguro, ya! ¡Seguro, ya! ¿Dónde lo dijiste, Cecilia? Te lo dije ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Una pelea por culpa de Marichuy ¿Qué? ¡Papá! ¡Ya, Orpia! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Ya lo hagas de usted aquí! Le dije que no quería volver a verlo Porque lo podía mandar a la cárcel ¡Ay, Vicente! ¡Ya llévatelo, papá! ¡Y lléveselo inmediatamente de aquí! ¡Ya! 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 ¿Te das cuenta de lo que causas, muchachita? ¿Cómo es posible, San Román? Disculpe usted, juez Velarde No me pude con tener ese desdichado Quería sobrepasarse con Marichuy Debería darte vergüenza, Marichuy ¿Otra vez el llanto? Ya sabes que con lágrimas no vas a conseguir nada Marichuy, ¿qué hiciste, hija? Marichuy, yo creo que tiene que llevarse a esta niña de aquí Está muy tomada Sí, sí, ya me la voy a llevar yo ¿Puede? Sí, claro, con permiso Mamá, mamá No, gente, no vas a ningún lado Después de todo lo que ha pasado aquí esta noche Encima vas a dejarme pintada Eres mi acompañante, Juan Miguel Pero suplejo No, Borneo Juan Miguel Mira, yo... Yo soy muy honesta con mis sentimientos Por lo tanto, no me molesta que los conozcas Lo que no sé es... Que si tus sentimientos corresponden a los míos A ver, dime cuáles son los tuyos Estoy enamorada de ellos Definitivamente la única solución es que yo me involucre con otra mujer Pues, siguiendo tu sugerencia Creo que la mujer adecuada es Estefanía Estefanía... ¿Aceptarías que te enamorara? ¿Es una declaración? Digamos que sí, ¿aceptas? Por supuesto, mi amor ¿Papá? Juan Miguel y yo les tenemos una magnífica noticia ¿Cuál, hija? Nos acabamos de hacer novios Yo le pedí a su hija primero que me dejara hablar con ustedes Quería antes contar con su autorización Si se quieren, ya la tienen ¿Lo ves, mi amor? Gracias, gracias, señora Ay, felicidades Felicidades, Alonso Gracias, mamá ¿Qué estás despejando? Nada menos que el noviazgo de Estefanía y Juan Miguel ¡Ay! ¡Ya nos hicimos novios! ¡Ay! ¡Por qué siempre! ¡Con sobrinos! ¡Ay! Enhorabuena, Juan Miguel, sobrinito Ya, mi sobrino Gracias De nada Te acompaño Espera Está besando, cuate Juan Miguel, ¿está besando Estefanía? Juan Miguel, ¿está besando Estefanía?